Cambio de vida Esta es una producción de Rema Communication Group Dios les bendiga, doy gracias a Dios por este privilegio que el Señor me ha dado de estar aquí y gracias a ustedes también que me lo han cedido y al apóstol y también vengo de la iglesia, iglesia Elohim Restaurador en la zona 1 de Misco mi pastor se llama Juan Ernesto Líquez y mi nombre es Rosaura Líquez pues yo vengo a dar mi testimonio y si cuando yo soy la quinta de 10 hijos que mis padres tuvieron mis padres fueron pastores también y doy gracias a Dios por esos padres hermosos que el Señor me concedió que nos enseñaron la palabra de Dios, nos enseñaron el camino y pues si a la edad de toda mi niñez, toda mi niñez pues fue muy linda en los caminos del Señor y como les repito ellos fueron unos pastores excelentes, pastores y padres a la vez entonces, maravilloso, nos dieron buenos ejemplos y pero a la edad de 10 años y yo estudiaba y todo y empezó un cambio en mi vida verdad porque ya viene la adolescencia y todo y no puedo decir que tenía malas amistades porque no las tenía pero a esa edad mi mamá era una mujer negociante y tenía pues varios negocios y uno de ellos pues estaba en Antigua, ahí tenía ella varios también entonces yo viajaba con ella mucho a Antigua, tres días a la semana y viajando y viajando, entonces iba una a mi tía también, hermana de mi mamá cuando entonces ella conoció a un muchacho verdad y se hicieron muy de amistad con ellos, muy pegados y como yo iba con ellos y me conoció a mí también pues él era ya mayor de edad y yo era una niña todavía, era una niña de 15 años antes pues había mucha ignorancia en uno, ahora pues ya la juventud es diferente entonces ahí mis tías empezaron, mira ese es buen muchacho, hazle caso y todo y a mí él no me agradaba, no me agradaba entonces cuando vino, empezó él a decir, mire me dan permiso para quedarme porque él era antigüeño, ya falleció, era antigüeño entonces se quedaba en la casa de una de mis tías y por tal de que él quería entrar a mi casa entonces mis padres siempre hacían cenas y todo y invitaba a mis tías y ahí iba él también pero cuando él empezó a conocerme y a conocérmela sinceramente a mí no me agradó pero ya de ahí viene una, mi tía me dijo tú tienes que hacerle caso, es un buen muchacho y todo y yo sí le hablaba y él empezó a perseverar a la iglesia y le hablaba y todo, pero no era de mi agrado y después empezó él a decirme si yo no quería ser su novia y yo le dije que no, que mi papá tampoco me dejaba o que mi papá fue un hombre muy estricto y él tampoco me dejaba y así entonces mi tía le dijo, hable con el papá y entonces le dije, hable con él y depende de lo que él diga entonces va a ser mi respuesta y mi papá dijo no las tres veces entonces vino una de mis tías de mi tía dijo dice Rosita y yo no había dicho nada que si usted no lo acepta pues ella se va a huir con él y en ningún momento yo había hecho eso entonces cuando viene mi papá dijo bueno lo voy a aceptar dijo pero eso sí, una hora les doy para que se miren aquí en la casa y usted tiene que perseverar en la iglesia también entonces él me fue a visitar y todo ya de ahí viene para hacerle cortante porque es muy corto el tiempo y mi testimonio es muy grande entonces cuando una vez mi mamá dijo mira mi hija me dijo van a entregar el mercado en Chimaltenango y ella tenía dos negocios entonces me dijo pero no quiero dejarte entonces uno de mis hermanos trabajaba y llegaba a almorzar entonces dijo pero tu hermano va a venir a almorzar entonces le dije bueno le dije si usted quiere váyase yo me quedo aquí en la casa y yo no salía así yo iba todo el tiempo con mi mamá todo el tiempo andaba con ella entonces cuando ella me dijo mira me voy a ir con una condición no le vayas a abrir la puerta a nadie no mami le dije a nadie le voy a abrir entonces me voy con esa pena pero necesito ir a firmar unos papeles se fue y que a los cinco minutos y hoy que tocaron con una gran exigencia pero una gran exigencia yo dije mi madre regresó y cuando yo fui a abrir no era mi madre era este hombre y cuando yo le dije mire váyase usted sabe que yo no puedo hablarle de día solo de noche cuando están mis padres y le dije déjeme cerrar la puerta le dije váyase y él me dijo no es que estoy cocinando se me va a quemar el arroz y yo no tengo dinero para comprar más arroz entonces me dijo no me dijo vaya a ver el arroz me dijo y bien que me convenció va a ver yo aquí me quedo le prometo que aquí me voy a quedar parado que no sé qué entonces fui a ver el arroz y que cuando yo fui y regresé la puerta estaba cerrada dije ay que bueno este hombre se fue y que en la casa pues era un poquito grande tenía muchos cuartos cuando yo regresé de ir a ver la puerta y paso a un corredor ahí estaban todas las puertas de los cuartos cuando sentí me jaló yo estaba sola en la casa así fue como él me violó a mí y fue muy duro para mí que él había hecho cosas conmigo feas y me obligó a hacerlas y entonces me amenazó diciendo si usted menea la boca si usted dice algo mire usted sabe que yo tengo familia en ese entonces estaba la guerrilla y me dijo todos mis primos son guerrilleros y si usted dice algo me dijo de lo que yo le hice yo voy a llamar a mis primos y voy a quemar a toda su familia los voy a quemar vivos a mí me entró gran temor yo me sentí así como niña de mami y papi y uno se cría muy consentido o muy ignorante no sé entonces me dijo cuidado va usted a decir algo porque si usted lo dice voy a arruciar gasolina en la madrugada y los voy a quemar a todos vivos entonces yo por tal de que no le hiciera daño a mi familia entonces yo no dije nada me callé me callé entonces ahí empezó mi calvario ahí empecé yo a sufrir y ya después yo quedé embarazada ya de ahí él me obligaba a que yo lo entrara en las noches en la escondida de mi padre y yo lo tenía que hacer por tal de que no le hiciera daño a mi familia entonces después cuando él cuando empezó a crecerme el estómago ustedes saben lo que somos nosotros los hijos de pastores que toda la gente lo tilda a veces a uno ¿verdad? quieren que los hijos de pastores sean perfectos y empezó en la iglesia pues un tremendo fue y mis padres pues sufrieron ellos porque la mayoría de gente decía y la hija del pastor embarazada y la hija del pastor se fue con un hombre la hija del pastor y empezaron las críticas pero yo no le hacía caso me dolía así porque yo le decía ¿con quién hablo? ¿a quién le digo? y lo que me hicieron y yo no podía decir nada porque me tenía tan amenazada entonces cuando una de mi hermana dijo papi la Rosy ya está embarazada yo ¿cómo va a hacer eso? dijo mi papá ¿cómo? sí dijo yo a ella la veo mal entonces mi papá me llamó y me dijo mija ¿qué pasó? estás embarazada y yo solo me puse a llorar y no le contesté le dije sí y después mi papá dijo bueno se tienen que casar pero aquí había un gran problema que estaba oculto y nosotros no lo sabíamos que él era casado tenía hijos y de ahí cuando mi papá le dijo usted se va a casar con mi hija y en los tiempos de antes era reparar el error casándose y para mí eso es un gran error entonces cuando vino él dijo está bien y él fue a arreglar era amigo del alcalde de Antigua en ese entonces y le sacó una cédula de soltero y con esa cédula se casó conmigo entonces él estaba casado dos veces con la otra mujer y estaba casado conmigo y nosotros no sabíamos cambio de vida cambio de vida cambio de vida entonces cuando vino él dijo está bien y él fue a arreglar era amigo del alcalde de Antigua en ese entonces y le sacó una cédula de soltero y con esa cédula se casó conmigo entonces él estaba casado dos veces con la otra mujer y estaba casado conmigo y nosotros no sabíamos y mi papá le decía traiga a sus padres no tengo que murieron en el terremoto traiga a sus hermanos soy hijo único dijo entonces bueno ahí comenzó y todo y ya de ahí un año dos años él perseveró en la iglesia pero perdón después que nos casamos yo le dije ¿por qué hiciste eso conmigo? tú sabes que yo no te amo tú sabes que yo no te amo entonces ¿por qué me hiciste daño? y me dijo me voy a portar bien me dijo y vas a aprender a quererme él sabía que yo no lo amaba y dijo me vas a aprender a querer vas a ver que me voy a portar bien y sí dos años se portó bien y ya después empezó él ay que ya no quiso ir a la iglesia empezó a tomar a fumar últimamente se drogaba me daba una vida tremenda yo nunca me quejé con mis padres nunca les dije papi y esto ellos él me hace no tengo que comer primero de uno tener tal vez no decir mis padres eran ricos no pero lo necesario lo teníamos y ya con él yo no tenía ya ni que comer de ahí viene y él me pegaba me maltrataba de ahí cuando nació mi hijo estaba en el hospital y él llegó tomado y cuando lo vio le dije abraza a tu hijo entonces cuando dijo y es varón digo maldigo el día que naciste le dijo a la criatura a mí me dolió y entonces cuando vengo yo y agarro mi criatura y le digo hijo él te maldijo pero yo te bendigo le dije yo te bendigo hijo te bendigo y entonces empezó ahí el calvario para mi hijo desde que él nació y ya de ahí él fue creciendo y todo lo maltrataba le pegaba cortaba un barejón de durazno cuando el niño se hacía pipí le pegaba y yo no tenía derecho ni decirle nada porque él había sembrado en mí un gran miedo un gran temor que yo solo oía que él venía yo temblaba me asustaba entonces empezó él y le pegaba con un barejón y peor cuando se hacía el dos lo barejoneaba más le quitaba la ropa y lo bañaba con agua pero la más fría que hubiera y el niño apenas tenía año como seis meses estaba chiquitito y así fue creciendo mi hijo y él fue maltratándolo y maltratándolo pegándolo tratando mal pegándole en la cabeza comía no sé cuando él comía y el niño hablaba le pegaba en la cabeza el niño se quedaba tamoradito y yo no podía hacer nada no podía decir nada porque me iba peor a mí también y entonces me trataba él mal él me decía vos no valés me decía valen mal las prostitutas vos no valés me decía sabes cuánto valés me decía mira esa basura menos que esa basura y sí y empezó él a tratarme así mal y empecé yo psicológicamente muy mal yo sentía que no valía yo caminaba en las calles caminaba y sentía ya no estaba como mi mente en sí de tanto que él me había lastimado a veces yo me sentía vacía sola triste y y de ahí un día bueno ya después de que mi hijo creció y todo yo resulté embarazada de la segunda tengo cuatro hijos tres varones y una niña ya nació mi hija pero con tantas diles que yo tragaba la niña nació enferma con el estómago así una tarde ella tenía ya como sus seis meses entonces yo estaba sentada en el suelo llorando porque mi hija se estaba muriendo y él llega bien borracho y me dice ¿y qué estás haciendo ahí tirada en el suelo? entonces le digo mira cómo vienes mira tu hija se está muriendo la niña mire el dos lo hacía verde hasta con espuma vomitaba el estómago hinchado ya se me estaba muriendo y entonces me dijo déjala que se muera ya estoy harto de ustedes me dijo saca un machete que tenía y me dice te voy a matar créalo hermana yo ya estaba decidida a morirme decidida y le dije ahí fue donde la primera vez que él intentó matarme me dijo te voy a matar entonces vine yo le dije hazlo hazlo y de ahí me dijo pero primero voy a matar a los niños me dijo y después te voy a matar a vos entonces le dije sabes que le dije deja a los niños con mi madre no le hagas daño a los niños y de ahí viene mi hijo el grandecito se levanta donde él vio él estaba durmiendo y se levantó y donde él vio el machete se le tiró encima y apenas tenía dos no él tenía vamos a ver se van como cuatro años tenía él se le tira encima y dice papá no mates a mi mamá le dijo él llorando y vino y le dijo a vos también te voy a matar le dijo lo agarró de una canita así mira hermana yo no estoy aquí inventando no lo agarró de una canita y le dijo aquí te voy a partir le dijo y vengo yo me le tiré encima yo fue primera vez que yo le levantaba la voz me le tiré encima le dije a mi hijo no le vayas a hacer daño le dije hay poder en Cristo le dije yo así y viene él dijo bueno esta vez te la voy a perdonar se acostó y de ahí esa fue la primera vez de ahí la segunda vez hermana fue lo mismo y todo el tiempo él ponía un banco y me voy a colgar de la viga que esto ya no es vida todo el tiempo llegaba a la casa borracho drogado y todo y imagínense ser hija de pastor llevar una vida linda con mis padres para después un gran cambio entonces cuando fue la segunda vez igual fue lo mismo te voy a matar ya estoy cansada ya estoy harto de esta vida y también yo me voy a matar decía y después vine yo me iba huyendo agarré mis hijos y me fui huyendo a la casa de mi mamá y me dijo cuando vengas yo voy a estar colgado cuando yo regresaba estaba bien dormido entonces ya de ahí la tercera vez si fue crítico esto porque la tercera vez yo ya ya tenía yo tres hijos y ni sabía que estaba embarazada del cuarto entonces viene y me dijo hoy si te voy a matar me dijo ya estoy cansada harto porque yo le decía mira seis meses que no me das ni un centavo ni para la comida yo como Dios me ayudaba mi mamá nos ha enseñado a trabajar y eso es bueno que las madres se enseñen a las hijas a trabajar porque no saben su futuro si les toca un buen esposo gloria a Dios y si no pues tienen ellos que saber cómo trabajar cómo salir adelante con la ayuda de Dios y de ahí viene y me dijo sabes que ya me harté de todo esto porque él yo no sabía que él entre semanas se iba con la otra mujer y el fin de semana se venía aquí a la casa y él decía que a trabajar porque él era trailero y él decía es que me voy de viaje y yo le creía y pero fin de semana no traía dinero y decía el lunes voy a cobrar y te voy a dar gasto y pasaba así y nunca me daba entonces como mi mamá nos enseñó a trabajar yo trabajaba así hacía chiles rellenos hacía costuras lo que Dios me ayudaba yo hacía entonces le digo esa vez llegó fue como una a las tres de la tarde yo llorando con mis hijos ahí y entonces porque no tenía para darles a ellos yo no nunca tuve el lujo de decir aquellos botes de leche a veces mi papá me llevaba leche pero como yo nunca me quejaba agarraba la pacha le echaba dos panes dulces, café eso y eso les daba porque ni caparina tenía y a puro caldo de menudo por eso mis hijos ahora no quieren ver los caldos porque a puro caldo de menudo alitas y todo yo les daba con hierbas entonces esa vez me dijo ¿sabes qué? me dijo yo voy a matarte hoy si te voy a matar mi hermana yo estaba tan decidida tan decidida por irme y ahí fue donde yo me le paré primera vez que yo me le enfrentaba y le dije ¿sabes qué? ya estoy harto le dije mátame aquí estoy si me dijo primero te voy a matar a vos de ahí a los niños y de último me voy a matar yo me dijo entonces le dije alto le dije a mis hijos no le vas a hacer nada a mí hacerme todo lo que querrás pero a mis hijos no les haga nada le dije déjalos a mi madre déjalos a ella en ese entonces para ese entonces ya sabíamos que él tenía otra mujer y tenía hijos pero pasaron años fíjese y entonces y me dijo no me dijo aquí todos nos vamos a ir me dijo así se acabó todo hermana yo que me le paro enfrente mire crea lo que venía con gran con gran fuerza venía el machetazo encima de mí cuando yo solo dije la sangre de Cristo tiene poder le dije y mire ese hombre cayó arrodillado y empezó a gritar que me hiciste que me hiciste tengo la mano tiesa no puedo menearla mira el machete mire yo por eso creo en eso de cuando el Señor dice que abrió el mar rojo y como las aguas se detuvieron aquí yo me imagino que Dios puso una pared invisible porque en ese momento cuando yo clamé la sangre de Cristo yo vi cuando el machete como que topó en algo y reviró yo digo que el Señor puso una pared invisible para que Él no me hiciera daño y Él empezó a gritar mira mira tengo la mano tiesa tengo la mano tiesa me decía y yo pensé como Él era tan mentiroso ya no se le creía nada entonces yo dije Él me está mintiendo esto cuando yo quise sacarle el machete para quitarle el machete de veras que no podía quitárselo y después cuando logré quitárselo me decía apártate de mí apártate de mí me gritaba me das miedo yo veo que una llama de fuego arde en ti me decía una llama de fuego arde en ti no, no, no decía yo me voy de aquí me voy de aquí mire agarró camino y se fue cambio de vida cambio de vida entonces yo dije Él me está mintiendo esto cuando yo quise sacarle el machete para quitarle el machete de veras que no podía quitárselo y después cuando logré quitárselo me decía apártate de mí apártate de mí me gritaba me das miedo yo veo que una llama de fuego arde en ti me decía una llama de fuego arde en ti no, no, no decía yo me voy de aquí me voy de aquí mire agarró camino y se fue y en ese momento yo me arrodillé y yo le clamé a Dios y le dije Señor mire yo le echaba la culpa a Dios a veces no es Dios el culpable pero yo le echaba la culpa a Dios porque desde muy jovencita a mí me gustaba ir a los ayunos y yo me iba a los ayunos con mi madre y entonces yo le decía Señor le decía por qué dejaste que él me hiciera tanto daño a mí por qué permitiste esto mientras que yo iba a los ayunos y Señor tú sabes que yo no me fui con él como unas muchachitas que se van de locas Señor tú sabes que yo no lo hice le decía yo al Señor yo le reclamaba a Dios le gritaba llegó al extremo que yo le grité en el momento de desesperación cosa que uno no lo tiene que hacer y ya le pedí perdón a Dios entonces cuando de repente yo vi una luz así en la pared ovalada cuando oí la voz del Señor que me dijo sabes que me dijo porque yo le dije por qué por qué permitiste que yo sufriera todo esto acaso no soy tu hija porque no me mataste cuando estaba en el vientre de mi madre le dije mira todo lo que estoy sufriendo le decía yo y entonces vino el Señor me dijo sabes por qué me dijo porque yo te he escogido me dijo porque hay muchas mujeres así como tú que están están sufriendo y yo te he escogido me dijo para que tú seas me dijo mi consejera para que tú aconsejes a todas esas mujeres que están sufriendo porque tú lo estás viviendo en carne propia me dijo entonces me dijo el Señor yo te he escogido a ti me dijo porque tú vas a ser mi consejera y vas a aconsejar muchas mujeres que están viviendo lo mismo me dijo y tú las vas a entender porque lo estás viviendo en carne propia me dijo entonces yo le dije Señor le dije y por esas mujeres yo he estado sufriendo todo esto si me dijo vas a estás sufriendo esto y vas a sufrir aún más pero después yo te voy a bendecir y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces ni tu mente se va a imaginar cómo yo te voy a recompensar y mire el Señor me recompensó porque mire ya de ahí que yo me lo encontré en el hecho a Él con otra mujer entonces ya después entonces yo ahí terminó todo y le dije que no me buscara pero Él no se quedó quieto Él me andaba buscando como león rugiente viendo ahí a qué horas Él me encontraba ya no era vida yo ya no podía salir a la calle porque Él me amenazaba entonces Dios permitió y puso un medio para que yo me fuera a Estados Unidos y yo me fui 21 años a Estados Unidos entonces pero los primeros años cuando yo estaba en Estados Unidos fue duro para mí no tener familia ni nadie y de ahí yo salía a las calles me sentaba en la parada de los buses yo lloraba por mis hijos y yo le decía Señor para esto me trajiste aquí porque mire nosotros le ponimos le pusimos señal a Dios mi papá dijo si es la voluntad de Dios que te vayas un mes vamos a ayunar y orar pero yo ya me había separado de Él entonces cuando terminó el mes me dijo si es la voluntad de Dios de un día para otro te van a dar la visa sin pedir tantos requisitos y así fue de un día para otro me dieron la visa la oportunidad y me fui y allá me recibían con trabajo y todo la tía de una mi sobrina que tenía restaurante y fui a trabajar allá pero si fue difícil para mí después dos años trabajé ahí cambié otro trabajo porque el trabajo mío se lo dieron a otra sobrina que iba llegando y ellos me consiguieron otro trabajo entonces pero si fue difícil para mí yo lloraba y lloraba por mis hijos hasta que llegó un momento que ya mi cuerpo no soportó entonces ya me faltaba el oxígeno llegaron los paramédicos llamaron al 911 me llevaron al hospital me dieron el primer shock eléctrico yo no revivía me dieron el segundo reviví y de ahí como que volví otra vez y hasta que me dieron el tercer shock eléctrico fue cuando el señor otra vez restauró y empecé yo a normalizarme y el doctor empezó a hacerme preguntas y todo y cuando llegaba me dijo por qué estás así mira colapsaste tu sangre se cauló y me pusieron aparatos aquí aquí en todo el cuerpo yo tenía aparatos para revivirme y mira hermano pues fue tan duro que yo llegué al extremo de pedir limosna para comer allá imagínese cuando me quedé sin trabajo pedí limosna y le dije yo a una muchacha y de ahí le dije a un muchacho pero mire hay algo aquí tan lindo que yo tenía miedo pedirle a un hombre pero en eso cuando vengo un joven yo dije ay que le digo a este joven y le dije mire joven disculpe usted no tiene sencillo para 20 dólares y me dijo sabes que me dijo tú no necesitas sencillo me dijo y tú no tienes dinero me dijo así yo me quedé asombrado un joven alto rubio pero hermoso y que hermanas ese era un ángel de Dios y me dijo toma para que comas me dijo y aquí viene tu bendición y cuando yo le dije estoy esperando un bus y estoy viendo ahí me dijo no ese es el bus que viene y cuando yo miro así el bus si era el número y le dije no no es y cuando volteé a ver ya no estaba ya no estaba y mire desde ese día fue una bendición porque al día siguiente me dieron trabajo y todo y así pero si se sufre uno en Estados Unidos cuando uno no tiene familia se sufre porque uno no tiene a quien llegar y todo ni conocidos y como yo me trasladé para otro lugar después de que llegó la sobrina de la señora y yo me trasladé a otro lado ahí fue donde yo sufrí pero lo primero que yo busqué fue una iglesia cristiana y ahí mire fui perseverando y todo y el señor me fue sacando adelante con la ayuda de Dios pues si yo empecé a congregarme en una iglesia y todo y de ahí viene y empecé a ver que también habían hermanas que estaban sufriendo empecé a ayudarle tal como el señor me lo había dicho tú vas a ser mi consejera y empecé yo a darle ánimo a otras hermanas y todo y también hay hermanos que están pasando por esas situaciones tremendas verdad porque a veces si no es la mujer es el hombre verdad y entonces como le digo si he ayudado gracias a Dios verdad que Dios me ha dado ese privilegio de poder platicar con personas hasta más adultas que yo entonces y me dicen como es que tú siendo una joven me das un consejo a mí es que no soy yo es Dios es Dios el que pone palabras en uno verdad entonces yo si digo a todas estas mujeres que están pasando por una situación tremenda verdad abuso psicológico físico con lo que sea pero la situación que esté pasando yo solo quiero decirle busque a Dios Dios es nuestro único refugio Él es nuestra torre fuerte Él es el único que nos saca adelante porque sin Él nada somos y no hay necesidad de estar aguantando violencia con la ayuda y la bendición de Dios uno va a salir adelante porque solo con la ayuda de Dios y la bendición de Dios yo he podido sacar a mis cuatro hijos y ahí están y lo que yo deseaba era y decía es que yo no voy a rehacer mi vida juro no rehacer mi vida mediante mis niños están pequeños ya cuando sean grandes pues ya es otra cosa yo lo que dije quiero trabajar y luchar con la ayuda de Dios para que ellos sean profesionales que ellos sean unos hombres profesionales y que no sufran lo que nosotros hemos sufrido verdad entonces luché yo le digo a estas mujeres luchen por sus hijos no hay necesidad de tener un hombre malo al lado de uno para salir adelante si Dios es el único que lo saca uno adelante verdad entonces ahora ya cuando tienen un esposo un buen esposo cuídenlo ámenlo verdad porque contados son los hombres buenos y también como dicen hay hombres que también me han dicho mire es que la mujer esto y esto me hizo aquí entonces yo le digo también hay mujeres buenas como hay hombres buenos verdad entonces ahorita en estos tiempos hermana se está viviendo lo mismo tanto hombres como mujeres se está viviendo lo mismo porque he tenido que gracias a Dios para honra y gloria de Dios he estado aconsejando a varones también verdad entonces yo les digo hermanos ánimo busquen de Dios si ya esta relación se terminó pero mire aquí hasta el Señor el Señor es el único que puede darle la fuerza él es el único que puede dar gozo paz amor es el único que él nos saca adelante verdad y entonces Dios pone en los medios como uno puede ganarse el pan de cada día y sacar adelante a sus hijos a mí el Señor me ha bendecido con buenos hijos gloria a Dios y como le digo a esas mujeres que tienen sus niños pequeños luchen luchen por sus hijos yo no quise tener otro esposo porque yo dije me voy a llenar de hijos ni voy a poder con estos ni voy a poder con los otros entonces yo dije no mejor saco con la ayuda de Dios adelante a mis hijos que sean alguien en la vida y gracias a Dios ellos pues son graduados y bendito Dios ahí están mis hijos verdad y ahí está mi hija también que mi hija dijo los doctores me dijeron que yo no podía tener hijos y que la abortara y yo dije no prefiero prefiero morir me di un parto no di un aborto provocado por mis manos entonces si tú estás en una situación que los médicos dicen hasta aquí el que tiene la última palabra es Dios 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 es el que tiene la última palabra porque después de que me dijeron que yo no podía tener hijos yo tuve tres hijos y para honrar y gloria a Dios ahí están mis tres hijos bendito el Señor verdad ahí está mi hija mis nietos sirviéndole al Señor es que Dios es tan lindo tan maravilloso y Él es el único que te puede sacar adelante Él es el único y de ahí nada más en esta vida solo Dios solo Dios es el único que te da la fuerza cuando tú ya te sientas débil cuando sientas que ya no puedes salir adelante solo dobla tus rodillas clámale a Dios la palabra de Dios dice clama a mí y yo te responderé si tú clamas el Señor te va a responder el Señor te va a sacar adelante ¿verdad? pues espero que mi testimonio le ayude a alguien que está pasando una situación similar pues yo solo quiero decirle doblen rodillas clamen al Señor y el Señor los va a sacar adelante y le doy gracias a Dios por este privilegio que me ha dado de estar aquí luego a mis hermanos también que me han dado este privilegio el apóstol también y también pues a todos aquellos que escuchen mi testimonio si les ha servido de bendición pues gracias por escucharnos y yo los bendigo en el nombre de Jesús cambio de vida esta es una producción de Rema Communication Group